Lo primero es que yo lo destrozo Quería mitad, mitad, se nota que está recontraterrioso Yo, ya ves, no te miento, habla de conocimiento Chaco desde el cole, el palabra repitiendo Yo, sabes, yo vengo hoy improvisando Si tanto no sé, tú qué mierda haces, batallando Yo, sabes, el de pronto progresa El cada tres batallas, pero ahí nomás se queda Y rima tan queda, y lesa Tanto conocimiento y hasta ahora no ingresa Yo, ese maño de la traba Conocé tanto, pero sigues metiendo taba Cuando yo así te giro Ok, sabes que tú serás mi pupito Quería mitad, mitad, te mira grueso Pero en el camerito daba manos y quería dar más besos Eso no es así Te ganan pronto los jigs Pues chilo acá, llaman tic Yo siempre voy a ir conmigo Si quieres, rey, me lo estoy Pero no puedes, te gano y encima lo hago, papi Eso se llama flow, skin y estructuras Este analdal vez ni siquiera te incluya Tú ni siquiera tienes flow ni nada No vocalizas bien, no entiendes, yo me prepara No represento, soy en la Bien, 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 bien ¡Mira lucho! Ya suivi ¡Vanta arriba todos! 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 ¡Tres, dos, uno! Pensé que ese hit era compañero Pensé que ese, claro, era ya sincero Me sacan las puleras en la cara Ahora lo contas en verdadero, rey más tripezulero Pero no importa, eres idiota Es por eso que contigo, claro, te equivocas Hablas del colegio, yo no confiaba Antes de la rama ni yo necesitaba la jota Porque mira, lo hago siempre hipnotizado Santen esto claro, yo lo he dejado Hablas del colegio, soy el pector en el rap Y este, está impulsado Te estás hablando hermano ya de métrica Porque mi rap, claro, es eléctrica La pesta de bonito Pero este feo de mierda ni siquiera se ve bonito ni con réplica Porque te voy a atacar Entienden que tengo estilo para estructurar Claro, porque mira, no hay debate Mucho doble tempo, donde está el ataque Claro, lo hago siempre sin rencor Aunque el rap siempre se hace con amor Se siente muy confiado, ¿saben por qué? Porque el jurado tiene su grupo, un grupo a su favor Se llama la batalla Se llama la batalla Y luego me dice culera Si no te gusta batallar pues te bajas y te callas No me vuelve a callar, porque esto es el pueblo Cuando improviso claro siempre es el de pueblo Porque, este es una grupi Habla, mira, perfecto español Y quiere comer el estilo a chumbi Yo, habla del pueblo, porque se destiga ahí Y Japerro primero votará por mí ¿Sabes por qué? Porque te quiere a mí Y más bien, después de eso te odia a mí Que te odia a ti por lo como el más temido Porque su estilo es demasiado aburrido Sigo en la improvisación No para compararse a tu escuela española Con la escuela de Platón La escuela de Platón, tú no lo ves Siente pata sigue con el mismo estilo del 2006 ¿O qué? ¿Sabes? Mira, yo ya fue En el Sócrates, sólo sé qué nada hacer Hablas porquerías, ¿quién lo diría? ¿Quién descarte? Por eso giras en la escuela de ideología He estado bromando demasiado en mi vida Porque este idiota te sabe toda mi biografía ¿Qué biografía, hermano? Tengo la improvisación Tú eres descarte Pero no usa la razón Para la gente que lo sabe No puedes hablar de conocimiento Yo sé más, porque son la nave Lo hago siempre improvisado Y los jurados te miran de frente ¡PUS! Estás descartado ¡PUS! ¡PUS! Están preparados jurados Tiene... Tiene su voto Loic Loic Un voto ¡Purity! Lucho 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 ¡Lucha que hay que te meta presión chapa! Hay que te meta presión ¿Qué es lo que quiere la gente? No se escucha ¿Qué es lo que quiere la gente? Suéltame, Yahoo Siempre será el tector No, no, no Por esto hermano mira como te destrozo Porque en esto, claro, yo soy un coloso ¿Por qué no comienzas primero, famoso? Claro, porque está muy nervioso No, estoy nervioso hermano, yo soy cubillas Conozo de rodas, locaba, maravilla A ver, ya ves que lo hago así Tienes conocimientos, pero yo conozco más, soy de chi No, ya, mira, en esto no me tranco Me hablas de fútbol y estoy fracasado Como el rey con banco Porque no me vas a ganar Te hablas de futuro, mi señor es un patrimonio cultural Tengo banco y a ti no te miento Reino mal con fútbol y así hablas de conocimiento Por favor, Lucho, lárgate la cara No, ya, no te miento Tu minuto siempre sea aburrimiento Aburrimiento, en esto no me rico Por eso hermano yo siempre complico Este se habla de fútbol Y cuando jugamos fútbol Lo agarras de camocito Te cojo trito y tu conocimiento ya dónde está Se fue, por eso ya está enseñada Bueno, como no lo haces, eres un marica Y por eso yo te voy a ganar Y te invito de palomita Calla, esto es decencia Está picón De frente al buzón de sugerencias Tiempo, 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 tiempo Ahora sí, ahora sí En este caso Arranca Hamper Hamper ¿Por qué vota, compadre? A ver Vota Olvídate de lo que la gente diga Vota Y explica técnicamente tu voto En este sí lo sentí ya Más decisivo Voy por Login Por el lado de que tiene mucha más variedad No solamente En el estilo de clavar Sino En el sentido Del contenido de cada punchline Creo que aquí también tiene frases muy buenas Pero el contenido de aquí Lo sentí un poquito más alto Login para mí Para Steve Steve Yo lo vi Un poco distinto Login se enfocó En que él no hacía conocimiento Pero No lo considero como Tan ataque En cambio El man Ataca, ataca Yo le voy a lucho Y toda la decisión Queda En ti Silencio, silencio Silencio La lana es caja Silencio El campeón De pura calle 2014 2014 Es A mí me parece que los dos tienen buena lírica Son muy buenos Pero la firme por Métrica Mi causa Login es todo Muchachos Muchachos Después Lucho También hay premio para ti Hay premio para el Login Gracias Gracias Un momentito Un momentito Los dos acá Por favor Contiene lo mismo Por los TLRG Por la TLRG Por los bandas 4.50 Gracias a inmortales A mi novia A mi familia Gracias Gracias Introducciones Por favor Por favor Vengan Vengan los dos Vengan los dos Vengan los dos Acá Vengan los dos Vengan los dos Vengan los dos Vengan los dos Vengan por favor acá Y la jefa de todo el evento Les va a entregar El premio El premio Ofrecido Y se cumple aquí en Pura Calle 2014 Al campeón LORI 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 Bueno, tenemos esta la estrada De 800 soles De premio En realidad Quiero aprovechar también Para agradecer a todos Los auspiciadores Porque sin ellos En realidad no podríamos Estar haciendo todo esto Y dar premios A toda la gente Que practica La cultura urbana Así que muchas gracias ¿Quieres decir las palabras? Sí, quiero agradecer A toda la gente Que asistió Muchas gracias Por el apoyo del hip hop Y que esto siga Yeah